De hecho, nosotros somos así como que la parte medular, pero no la única parte en la cadena de mando, ¿no? O sea, finalmente nosotros también dependemos de muchas cosas, entre ellas las instalaciones. Nosotros pedimos el apoyo de la ciudadanía para que las instalaciones sean atendidas por parte de los gobiernos, ¿no? A nivel que la competa, a nivel estatal o a nivel federal, pero ustedes saben también, como nosotros, que desafortunadamente hay un hospital que hasta el momento no se ha repuesto, que es el hospital de San Alejandro. De manera que todos estamos trabajando en un hospital que es muy pequeño, el hospital de La Margarita, ahí todos asesinados, amontonados. Las áreas no son suficientes, no se puede atender dignamente al paciente. Eso por parte de nosotros, del IMSS, pero también hay otros hospitales que están incompletos, que son insuficientes para todo el Estado, como son los hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, toda la responsabilidad que ahorita nos están imputando directamente a los médicos, no necesariamente es culpa de nosotros, sino de todo el sistema que ha estado fallando desde hace décadas. O sea, esto no es nuevo y creo que ustedes, creo que ustedes como reporteros, como comunicadores y la ciudadanía lo saben. Lo que nosotros estamos exigiendo, estamos pidiendo, es que se nos apoye tanto el gobierno como los ciudadanos. Necesitamos el apoyo de los ciudadanos, necesitamos el apoyo también de los medios de comunicación para que todas estas necesidades del sistema de salud sean solventadas. Falta equipo, falta infraestructura, falta personal. El personal no es suficiente. Y también tenemos que aclarar que hay situaciones que dependen también de nuestros jefes de servicio o de las disposiciones que se den a nivel general. Los médicos no nos mandamos solos. Los médicos tenemos un contrato, los médicos tenemos horarios. Y parte de nuestros derechos es que se respeten los horarios, que se nos dé un trato digno, que nosotros tengamos los insumos para poder trabajar. Entonces, esa es la finalidad. Pedir tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación que se sumen. Y esto sí es, por favor, una petición para ustedes, para los medios de comunicación. Antes de difundir una noticia, por favor, investiguen. Por favor, vean cuál fue el origen de esa situación. Porque lo único que está pasando es que se está generando un ambiente muy hostil en contra de los médicos. Y si nosotros como médicos no tenemos apoyo, nos volvemos blancos fáciles, nos volvemos vulnerables por parte de los gobernantes, a los que se les hace falta importar la pared de dos o tres médicos. Y ya, dejan que las cosas sigan, que sigan igual. Finalmente piensan que con eso ya se resolvió el problema, que ya tranquilizaron a la gente. Pero no es así. El problema real es que se necesitan hospitales, que se necesitan insumos y que se necesita más personal. Ciudadanos, por favor, apóyenos. Nosotros como médicos no ganamos una lanotota como se piensa. Nosotros también tenemos que recurrir a los hospitales públicos si nos enfermamos. Y en esta pandemia muchos de mis compañeros han enfermado. Y hemos tenido que recurrir a las instituciones de salud pública. Entonces nosotros estamos de los dos lados. Tanto podemos ser pacientes como somos médicos. Ustedes también, a todos los medios de comunicación, ustedes también son potenciales pacientes. Ustedes también van a requerir de los sistemas de salud. El ciudadano común, claro que requiere de los sistemas de salud. Entonces pedimos el apoyo de toda la sociedad para que estos... ¿Tú o lo que nos ayudan a las personas? ¿Tú o lo que nos ayudan a las personas? Gracias. Gracias.